Kimberly Loaiz acaba de subir un nuevo video a la plataforma de 10 minutos donde nos dice de que tiene miedo Induras, tengo que contarles algo que me tiene muy aterrada, solo antes quiero aclarar En el video toca distintos puntos, empezando por el tema en especifico de Kenya Oz Primero que nada quiero que dejen de pensar que mis disculpas no fueron sinceras Voy a avisar ¿Por qué ella cree que las personas quieren continuar con esta polémica para así seguir lucrando de eso? Algunos dicen que yo los provoco para tener vistas Y la relación que tuviera actualmente con Juan de Dios Pantoja Tendiendo a Juan y minimizando sus errores O sea Recordemos que este video viene a raíz del tweet de Kimberly Loaiza en el cual nos publicó a través de su cuenta de Instagram De que algo había sucedido al llegar a su casa Pues se metieron a robar a la casa Veamos un poco más que sucedió que la tiene tan asustada Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben en este canal vemos todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales Si es que todavía no están suscritos los invito a hacerle click acá abajo al botón rojo de suscribirse Y no se olviden de activar la campana de notificación para que no se pierdan nunca de las noticias En la pantalla están apareciendo mis redes sociales Son ustedes los que me avisan cuando algo sucede que les llame la atención Como fue de hecho este video Así que sin más preámbulos, empecemos Tenduras, tengo que contarles algo que me tiene muy aterrada Solo antes quiero aclarar Tengo miedo Eso titula el nuevo video de Kimberly Loaiza de 10 minutos Que acaba de subir a la plataforma Para dar unas explicaciones un poco más extensas A raíz de toda la repercusión que tuvo su anterior video En esta segunda parte o continuación como muchos fanáticos se están nombrando Kim lo que está buscando es dar mayores explicaciones a raíz de la polémica surgida con su último video Primero que nada quiero que dejen de pensar que mis disculpas no fueron sinceras Porque aunque sea difícil de creer, si me disculpe con mucha sinceridad Algo que sin lugar a duda levantó la crítica de muchísimas personas Fue como Kimberly Loaiza dirigió sus disculpas hacia Kenya Oz Las personas hacían referencias en las redes sociales De que Kimberly Loaiza de hecho no se había disculpado Simplemente hubiera recordado todos los problemas que Kenya Oz le hubiera causado Y hubiera tratado de justificar de alguna manera Los usuarios se encontraban con opiniones divididas Y se encontraban a la espera de una respuesta por parte de Kenya Oz Si yo mencioné lo que me molestó Es para que se den cuenta que muchas de las veces que nos equivocamos Es por dejarnos llevar por el coraje Kimberly Loaiza en este nuevo video Lo que nos quiere hacer es explicarnos un poco más Porque ella hizo recuerdo a su audiencia de lo que había pasado Ya que según ella tuviera un motivo específico Diciendo que yo primero salí esposada en el Rose de Juan Y sí, así salimos Pero porque el Rose de Juan fue basado en las críticas que le hacen a él Algo que también levantó polémicas en las redes sociales Fue que el video de Kimberly Loaiza salió el mismo día De que Kenya Oz subió el video musical para su canción Cocteles Yo nunca me ando fijando a quien publicó cuando yo tengo que publicar algo De verdad lo tengo que hacer El sol sale para todos Para muchos fanáticos esto también causó la molestia de Kenya Oz Quien de hecho subió una Instagram Stories el día de ayer Diciendo que no volvería a avisar cuando iba a subir un nuevo video musical Muchos fans sacaron en conclusión De que Kenya no quiere anunciar cuando va a sacar un video musical Debido a que Juan de Dios Pantoja o Kimberly Loaiza Sacarían un video el mismo día Kimberly también en este nuevo video Quiere explicar por qué ella no planea tirarle hate a Juan de Dios Pantoja Ella nos dice que Juan de Dios ha sido una persona importante en su vida Y de hecho lo sigue haciendo al ser el padre de su hija Que no va a complacer a los haters dándoles el gusto de odiarlo Y que por favor utilicen la igualdad de género cuando se trate De comparar las acciones que ellos tienen dentro de las redes sociales De verdad deberían de aplicar la igualdad de género en este tipo de casos Dicen que Juan no debió hacerlo Que él solo se puede Ya que ella considera que el hate que está recibiendo Juan de Dios Pantoja es desproporcional al que está Pero no es así Si no saben no inventen porque yo no me moleste No siento absolutamente nada de celos Recibiendo a Kimberly Ahora sí, hablemos del polémico tweet Recordemos que la anterior semana Kimberly Loaiza Tuiteó de que algo había sucedido y que ellos estaban en peligro Esto levantó la incertidumbre de muchísimos fans Quienes de hecho creían de que algo había sucedido con respecto a la polémica La molestia también surgió en las redes sociales Ya que la pareja se encontraba en Acapulco Y tuvieron que volver a Ciudad de México en plena cuarentena Lo que hacía notar un poco que no estaban tomando en serio estas medidas de seguridad Se robaron muchas cosas Entre ellas la caja fuerte Dinero Joyas Muchos documentos Kimberly Loaiza explica en este nuevo video que se volvieron por fuerza mayor Pues se metieron a robar a la casa Este, tumbaron ciertas cosas Ya que una persona hubiera entrado a su casa a robar Los vecinos notaron este hecho Alertaron a la pareja y también a la policía Tumpieron la puerta Forzaron la puerta de Hacia arriba Se llevaron las cámaras de seguridad En este video también Kimberly Loaiza nos explica el motivo por el cual la familia está junta en estos momentos Las autoridades están haciendo la investigación pertinente debido a que quien sea que pudo haber entrado a esta casa De hecho pudiera hacerlo de nuevo Tuvimos que juntar por la seguridad de nuestra hija, de nuestras familias, de nosotros No se preocupen que ahorita estamos en un lugar seguro Ellos se encuentran en este momento a salvo Por lo que pide a los fanáticos que estén tranquilos Para ver el video completo y conseguir más información Les estoy dejando el link acá abajito en la caja de descripción De igual manera pudieran ir al canal de Kimberly Loaiza Voy a estar atento a esto y otras noticias En la pantalla están apareciendo mis redes sociales Son ustedes los que me avisan cuando algo sucede Para que yo haga un video con muchísimo cariño Conmigo hasta un nuevo video Se me cuidan por favor y se me lavan las manos Se los quiere muchísimo Gracias por el cariño Gracias por el apoyo De verdad, de corazón Nos vemos Chao